¡Claro que sí! Isabel, ¿tú sabes que si yo abro la boca, que si yo muestro algo de lo que tú hacías en Europa, tu matrimonio se deshace? Pues yo no estaría tan segura, Estela. Si quieras lo probamos. No me amenazas, no. No, esto no es una amenaza. Ah, no, es una advertencia. ¿Quieres ver lo que hago con tus advertencias, estúpida? No, esto no es una amenaza.